Yo nací en esta tierra de los temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas Hay rubias, hay morenas y todas son canción Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra es honra de Ecuador Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siempre el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje lo digo en mi canción Buenos días, buenos días Rosita Hola Amables televidentes de todo el Ecuador Tengan ustedes muy buenos días Sean bienvenidos a esta transmisión especial Por los 487 años de la fundación española De la libérrima ciudad de Guayaquil En este punto donde hemos sido recibidos Con mucho cariño y acogida Rosita Por supuesto en la cooperativa Jardines de Pájaro Azul Correspondiente al sector Juan Montalvo Al norte de Guayaquil Miren ustedes este barrio engalanado Una belleza total Su gente tan cálida, tan maravillosa Gracias por ese cálido recibimiento Amables televidentes Estamos felices de transmitir En este día tan importante para nuestra ciudad Un año más de su fundación 478 años de fundación de nuestra querida ciudad Guayaquil Y bueno, empezamos informando como tiene que ser Claro que sí, claro que sí Importante rememorar todo lo que ha transcurrido en nuestra ciudad Para llegar a este punto Así es, 487 años Después de una serie de circunstancias Muchas veces dolorosas a lo largo de la historia Su primer fundador Pues tuvo tres fundaciones en total Fue Sebastián de Benalcázar En 1535 Rosita Luego de ello Le correspondió al capitán Saera Y finalmente Aquella que fue la que prevaleció hasta nuestros días La fundación de Francisco de Orellana ¿Y por qué se llama Guayaquil? Bueno, Francisco de Orellana decidió ponerle Santiago para comenzar Santiago porque era el día del apóstol Santiago Y Guayaquil por el cacique Guayas y su esposa Quil Según reza la leyenda ¿Qué te parece Rosita? Mucha historia que embarga y entraña nuestra hermosa ciudad Mucha historia de nuestra querida ciudad Guayaquil Pues definitivamente que ha progresado Que ha salido adelante Pese a cualquier adversidad Ustedes saben que Guayaquil Se levanta airosa Como el ave fénix Hemos pasado tantas circunstancias difíciles Como los incendios grandes de Guayaquil El tema de la pandemia Pero hemos salido adelante Con la bendición de Dios Y por supuesto Con barrios tan tradicionales Con gente tan cálida Como esta La del sector de la cooperativa Jardines de Pájaro Azul Y hay un sinnúmero de actividades programadas para este día Que vamos a estar informando En todos estos espacios para ustedes Para que sepan todo lo que hay en la agenda Juliana Claro que sí Y es que la noticia de RTS No se quería quedar atrás Es por ello que hemos preparado esta transmisión especial En cada uno de nuestros espacios informativos Desde el despertar de la noticia La noticia primera emisión Posteriormente la noticia en la comunidad Y también a las 22 horas La emisión estelar de la noticia Rindiendo tributo a la perla del pacífico En su fiesta fundacional Aquí guayaquileños Y gente de afuera De otras provincias del país Que se suman a esta gran celebración Mi queridísima Rosita Elena Porque Guayaquil es arte Y eso me lleva a recordar Que la asociación cultural Las Peñas Está celebrando 56 años de vida Rosita Y por ello se realizó una extraordinaria exposición De todas estas obras En la sede por supuesto Del tradicional barrio de Guayaquil Las Peñas Estaban de fiesta y expusieron dos obras Cada uno de los integrantes De la asociación cultural Las Peñas Que cumplieron 56 años Y lo hicieron en su sede en el barrio Las Peñas Y se abrió como homenaje a Guayaquil La exposición La mayoría de los que usted ve aquí Son gente renovada Gente nueva Que está dando la sangre en el arte Habían cuadros, esculturas Con diferentes técnicas artísticas Muchas han sido conservadas Por décadas y otras nuevas Pero que resaltan el profesionalismo Y creatividad de quienes Integran la asociación Esta obra que usted está viendo acá Tiene 50 años Pero gracias a Dios Pero está que la tienen conservada Y es lo mejor Mis obras siempre han durado muchos años Pero también han durado poco Actualmente se hacen materiales nuevos Que parece que se van a hacer un poco más Así no tengamos ventas Pero nuestra satisfacción Es que nos admiren nuestro arte Una reunión entre amigos Que les ha dado la vida Y también el arte Algunos han partido Pero sus obras Quedan para ser admiradas Por propios y extraños Informó Charlie Pisa Muy bien amigos televidentes Celebrando a Guayaquil En sus 487 años de fundación Como vemos Hay una agenda programada Para este día Y para lo que resta del mes Y sobre todo pues Lo que ha acontecido La exposición tan tradicional En el barrio Las Peñas Con expositores Con obras realmente maravillosas Dignas de admirar Y son representadas justamente En nuestra querida ciudad de Guayaquil Pero tenemos más para informar A todos ustedes Porque también como sabemos Se realizó el desfile náutico Luego de dos años de pandemia Vuelve el desfile náutico Volvió este fin de semana Y eso es lo que tenemos preparado Para ustedes Veamos en el siguiente reportaje Desde Paracaídas Vacancísimo ¿Qué le gustó a Guayaquil? Todo Todo lo que es la corbacha Lo que fueron los comandos La intervención a la embarcación A los piratas Algo maravilloso Actividad a la que se sumó Al cuerpo de bomberos de la ciudad Con su división fluvial Que también vigila lo que sucede En las aguas Pero frente a la ciudad Y también en el golfo Este evento formó parte De la agenda Por los 487 años En la fundación De la Perla del Pacífico En la que cada año Se destacan Los profesionales De la Marina Nuestra naturaleza Es el salto militar Que lo hacemos A mucho más A 30 mil pies de altura Entonces Es un detalle muy bonito Como le digo Desplegamos de ahí Las banderas Y pudimos navegar Hasta caer aquí Al frente del malecón La Armada de Ecuador Como institución Nacida aquí En la ciudad de Guayaquil Ha rendido Un justo homenaje A esta ciudad La Perla del Pacífico En un aniversario Más de su fundación Asimismo Pero en las principales Calles del centro Y luego en el norte El cuerpo de bomberos Realizó su tradicional Desfile motorizado En el que decenas De familias Salieron a las esquinas De sus barrios A observar a los miembros De la casaca roja Quienes siempre están listos Para ayudar a los ciudadanos En las emergencias Ellos iban en las unidades De las compañías A las que pertenecen Informó Charlie Pisa Por supuesto amables televidentes Seguimos informando aquí Para celebrar a nuestra querida Guayaquil No solo el desfile náutico También se realizó El concierto gratuito De Guayaquil Que se festejó justamente En el centro De la urbe porteña Con importantes artistas Nacionales Y la gente Disfrutó a lo máximo Veamos Esperaron dos años Para que el show Nuevamente Se ha instalado En la avenida Nueve de Octubre Y Malecón Llegaron de todas partes De Guayaquil Para celebrar Un aniversario más De su fundación Fue el concierto Organizado por la empresa Pública Municipal De turismo De la ciudad Que puso a miles A cantar Y a bailar En este sector Del centro De la urbe Y esto revela El deseo Y la necesidad De la gente De disfrutar De bailar De oír música De pasar momentos felices Con sus amigos Con su familia Solo hubo artistas Nacionales De diferentes ritmos Musicales Que pusieron todo En el escenario Para que ellos Su público Disfrute de cada uno De sus temas Muy chévere Me ha encantado Estaba esperando A Don Medardo Y sus players Toda la vida Lo sigo Medardo Luzuriaga Desde la de 13 años Y a todos los lugares Que va Siempre estoy allí En la avenida Nueve de Octubre Todo estaba lleno En un evento Que brindó entretenimiento A los habitantes De la ciudad Que no se perdieron Con ese espectáculo Artístico Con música en vivo Informó Charlie Pisa Y en el mismo Siglo 21 Amables televidentes Que se fundó Nuestra querida Ciudad Guayaquil También nació Uno de los hospitales Más antiguos De la urbe porteña Se trata Del hospital Luis Bernaza Que se fundó Hace 458 años Veamos más De su historia Con José Morales Es considerado El primer hospital Del Ecuador Y uno de los más grandes A nivel nacional Su historia Se remonta Al 25 de noviembre De 1564 Por orden Del entonces Rey de España Carlos II Su nombre Su nombre inicial Fue Santa Catalina Mártir Por fundarse En el día De su celebración Debido a los incendios Que históricamente Azotaron a la ciudad Cambió de ubicación En seis ocasiones Hasta que Hasta que se trasladó A las faldas Del cerro Del Carmen Donde se mantiene Hasta la actualidad Para 1942 Su nombre pasó A ser Luis Bernaza En honor A quien fue El director De la junta De beneficencia No era pues La medicina Como la vemos Ahora Realmente Estaban cuidados De enfermería Siempre fue considerado Como la universidad De la medicina En Ecuador Y son precisamente Sus colaboradores Quienes narran Las razones Que lo elevan A tal nivel No había estudio De medicina Si no venía Uno acá A este hospital Así fue Durante generaciones Uno iba A varios hospitales En la ciudad Pero uno siempre Terminaba Comparándolo Con este hospital Y vio un hospital Que su tradición Ha sido esencialmente De servicio Por estos pasillos Caminé Desde muy pequeña Porque mi madre Es una ex trabajadora De la junta De beneficencia En su biblioteca Se puede encontrar Investigaciones científicas De nivel mundial Recopilaciones Que difícilmente Constan En otras estanterías Además Cuentan con Mil veinte Tesis De destacados Galenos ecuatorianos Como el trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Doctor Julián Coronel Que data del año Mil ochocientos setenta y tres Médico De muy conocido De la ciudad Que fue rector Universitario Y además Fue médico De este hospital Actualmente El hospital Luis Bernaza Cuenta con un total De mil seiscientos Colaboradores Y equipos tecnológicos Necesarios Para atender A pacientes Con distintas patologías El hospital El hospital El hospital creció Horizontal Y verticalmente En el área de emergencia Se registra un ingreso mensual De tres mil pacientes Lo que implica un promedio De cien atenciones diarias Solo en esa sección Así en noviembre Arriba a sus cuatrocientos cincuenta y ocho años Y en la perla del pacífico Todos tienen un familiar O un amigo Que fue atendido En el hospital Luis Bernaza Otro ícono Del gran Guayaquil Tradición de fe y esperanza Con cámara de David Arandi Informó José Mora Bueno amigos Servidentes Como les estábamos diciendo El hospital Luis Bernaza Cumple en este año Específicamente En el mes de noviembre Cuatrocientos cincuenta y ocho Años de fundación Y realmente Un agradecimiento A la gente Trabajadora De ese hospital Que desde siempre Se han caracterizado Por servir Al prójimo Ayudar A los demás No solo a la gente de Guayaquil Sino a la gente Que llega de diferentes Puntos del país Personas que han estado En la primera línea Durante el COVID De verdad Hay que sacarse El sombrero Felicitaciones La ciudad de Guayaquil También celebra El hospital Luis Bernaza Pues la ciudad Cumple hoy Cuatrocientos ochenta y siete Años de fundación Y nosotros Lo hacemos A lo grande Con ferias Con retretas Con desfiles El desfile náutico Que ya pasó Que fue el fin de semana Con conciertos Hay en definitiva Un sinnúmero de actividades Durante todo este mes Para celebrar A Guayaquil En estas fiestas Julianas Se recuerden Amables televidentes Que tienen que hacerlo Con mesura Eso sí Porque todavía sigue El COVID Y hay que protegerse Lo importante Es que vaya Con esa seguridad Con su familia Con todos Definitivamente A gozar A lo grande De esta celebración Porque la gente Que ha nacido Aquí Definitivamente Ama esta ciudad Con todo el orgullo Con toda la fidelidad Que nos caracteriza Porque definitivamente La gente que vive aquí No se quiere ir Porque aman esta ciudad Y los que no Las personas Que vienen de otros sectores De otras ciudades Del país También quieren estar aquí Porque se han radicado Definitivamente Porque aquí han vivido O también porque aquí han trabajado Y la aman como propia Bueno amables televidentes Vamos a seguir Celebrando en estas fiestas Julianas Y lo hacemos Con este equipo juvenil De arte Que nos ha acompañado Desde muy temprano Con unas hermosas Canciones Alusivas A nuestra querida Ciudad Guayaquil Que celebra Sus 487 años De fundación Los dejo con el grupo Voy a contar Que me pasó Yo era un turista Que caminaba Por la avenida Nueva York Casi al llegar Para el malecón De pronto veo Una muchacha Me encovellaba Tenía un destello En su mirada Algo que a mí Me enamoró El rellizzo De una mujer guayaleña Con su sonrisa Dando la vuelta Que me robó El corazón Pense entonces Solo Dios mío Dime que hago Que ya el avión Me está esperando Para llevarme A mi país Me quedo en Guayaquil Por ti muchacha Me quedo en Guayaquil Lo he decidido Que piensen Que estoy loco Ya no me importa No regreso A mi país Me quedo en Guayaquil Que yo me quedo aquí Me quedo en Guayaquil No me voy de aquí Si supieras lo que siento Cuando a mi lado te tengo Mi corazón late Me quedo en Guayaquil Que yo me quedo Me quedo en Guayaquil Me quedo en Guayaquil Esta tierra maravillosa La siento mía Ñañito Y yo me quiero Quedar en Guayaquil Por ti mi vida Me quedo en Guayaquil Ciudad bendita Tú eres el reflejo De lo bello De esta urbe Celestial Amables televidentes Estamos de vuelta Y ahora desde el counter De la noticia Por supuesto Porque aquí estoy Para seguir informando Junto a ustedes Mientras que mi compañera Alison Carrillo Me tomará la posta Allá En el sector de Pájaro Azul Desde donde Junto a esta Realizamos una transmisión Especial Para rendir tributo A las Perlas del Pacífico En sus 487 años De fundación española Y la información No se detiene Es por ello Que en exteriores Vamos a saludar A nuestro compañero Jorge Salazar Quien se encuentra En los exteriores De la bodega Antinarcóticos En donde Nos va a transmitir Y a informar Datos muy importantes De un nuevo hecho Que usted debe conocer Mi querido Jorge Adelante con tu reporte Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Luisa Allison Y queridos amigos Efectivamente Estoy ubicado En el kilómetro 7 De la vía Adaule Frente a la cooperativa Gallegos Lara Este es un sector Una zona industrial Hace poco La policía nacional Ha solicitado Que se aclare algo Y es que Esta bodega Donde efectivamente Hay elementos De antinarcóticos Y se tiene allí Sustancias sujetas A fiscalización Momentáneamente No pertenece A la policía Sino al ministerio Del interior Pero estas instalaciones Son prestadas Para que la policía Realice este trabajo Y consideran Lo registrado ayer A eso de las 20 horas Como un robo Frustrado Pues No se logró llevar Una mercadería Ilícita Es decir Un cargamento De drogas Que permanecía En este inmueble Sin embargo Al no lograr Su objetivo Estos aproximadamente 15 delincuentes Fuertemente armados Con fusiles Metralletas Y pistolas Si se llevaron Aproximadamente 8 armas de fuego De dotación De la policía nacional Es decir Los agentes Que estaban allí Custodiando La droga incautada Sufrieron el robo De sus armas Y otros equipos más ¿Cómo inició Todo esto? Pues Llegaron 3 camiones Y una camioneta Color blanco Simularon ser Agentes de la policía Y que venían De un operativo Cuando les abrieron Las puertas Ellos inmediatamente Descendieron De los vehículos Y procedieron A neutralizar A cada uno De los custodios En este sitio Repito Se hicieron pasar Como policías Llevaban puesto Indumentaria De la institución Del orden Como chalecos Antibala Similares A lo que utiliza Esta loable Institución Tras lo ocurrido Luego de que Neutralizaron A los agentes Y se le llevaron Sus armas de fuego La policía Inmediatamente Activó un operativo De búsqueda Para capturar A los responsables Que dio Resultado En cierta manera Pues Más adelante Cerca del kilómetro Catorce De esta misma Vía Vía Daule Logran Intersectar Uno de los camiones Y durante Este procedimiento Capturan A una persona Y así mismo Incautan Este vehículo En el cual Se intentó Robar Droga decomisada Días atrás Es entonces El reporte A esta hora De la mañana Más adelante Trataremos De conversar Con la policía Quien ya Ofreció Desde ya Una rueda De prensa Sobre este caso Buenos días Amables televidentes De vuelta con ustedes Nuevamente Y en esta oportunidad Para recibir en nuestros estudios La presencia del señor Iván Correa Secretario general De la administración pública Y gabinete A quien le damos La más cordial bienvenida Buenos días Iván Luisa Muy buenos días Gracias por la oportunidad De poderme dirigir A los guayaquileños El día de hoy Un día tan especial Para la ciudad Que conmemora 487 años De su fundación Sin duda Y es una fecha importante En la que seguramente El gobierno nacional Tendrá importantes Anuncios En favor de guayaquil Y de sus habitantes ¿Podrías adelantarnos Algo de lo que se espera Anunciar hoy? Bueno Lo vamos a dejar El señor presidente Lazo Que el día de hoy En la noche Anuncie Muchas cosas A la ciudadanía Desde La plaza centenario Así que Vamos a dejarlos Algunas horas Todavía con Con esa Especie de intriga Pero sin duda El gobierno Pues ha trabajado Durante todo este año En beneficio de la ciudad Y en beneficio De todos los ecuatorianos Y en ese contexto Más allá de que Dejemos que sea el presidente El que haga esos anuncios Importantes ¿Cuáles son Al interior del gobierno Las mayores preocupaciones De lo que vive guayaquil? Bueno Yo te diría Que hay dos temas Que son fundamentales El primero tiene que ver Con los servicios de salud Y el segundo Tiene que ver Con la seguridad Guayaquil fue la primera ciudad Donde el plan Medicina Cerca Fue implementado La semana pasada Y eso es importantísimo Porque ya hay dos hospitales En Guayaquil Los cuales ya cuentan Con ese sistema Y atienden Déjame decirte Alrededor de 500 pacientes Diarios Cada hospital En consulta externa Entregándole sus medicinas A través de las farmacias Del sector privado Y también El primero de Cuenca Que fue inaugurado Al final de la siguiente semana Este es un programa Que va a ir creciendo Semana tras semana Implementándose En nuevos hospitales En nuevos centros De salud De manera que Muy pronto Toda la ciudadanía Puede acceder a él En ese contexto Es importante Que el gobierno nacional Pueda tener en cuenta A través de las autoridades De la red de salud pública Del país Que muchos son los niños Que padecen de cáncer Y que han fallecido Y entendemos Según ha trascendido Y sería buena Una aclaración Una explicación Por parte del gobierno nacional Y sus autoridades Que las medicinas No habrían contemplado Y eso sería bueno aclararlo Porque es lo que ha trascendido La medicación Idónea Para el tratamiento Del cáncer Sino apenas En dos variantes Cuando se requieren De mucho más Aquella es una preocupación Para las madres Y familias Que tienen hijos Con esa enfermedad Catastrófica Iván Sí El tema del cáncer Es una enfermedad Altamente preocupante Especialmente Para todas las familias Cuyos familiares Lo padecen En el plan medicina Acerca Que es un programa De consulta externa A través de todos Los centros de salud No están incluidas Medicamentos oncológicos Por obvias razones Porque son medicamentos Que uno no puede adquirir En la farmacia Y ponérselos uno mismo Son medicamentos Que se entregan Y se dan dentro De los mismos hospitales En el plan de emergencia Que el señor presidente Puso a la salud Obviamente hay un presupuesto Muy importante Para la compra de insumos Para todas las enfermedades Oncológicas De alrededor de 30 millones De dólares Así que la ciudadanía Debe estar tranquilo Esos medicamentos Se seguirán brindando En los hospitales Dentro de los hospitales Ahora En lo que concierne A la seguridad Otro punto que ha dicho Preocupa al gobierno Y que preocupa A todos los guayaquileños Y a quienes No habiendo nacido En esta ciudad Diven en ella Si bien es cierto Reconocemos el esfuerzo Que hacen autoridades Del estado Policía nacional Con el apoyo De las fuerzas armadas No es menos cierto También Que desafortunadamente No se han podido Obtener Los resultados Que todos anhelábamos Si bien Han descendido Los índices De muertes Violentas Y números Pero más que números Lo que nos aterra Es ver La inseguridad Que reina En el puerto principal Y en las otras ciudades Y cantones Particularmente Del distrito 8 ¿Qué es lo que ha impedido Que podamos frenar A raya O tener muchos mejores resultados De los que hemos visto Hasta este momento? Luis, usted lo ha dicho Muy claramente Los indicadores Han descendido Y eso prueba Que el gobierno Y sus estrategias Están dando Los resultados Que deben dar Recuerde Que estamos luchando Contra un enemigo Que es muy grande Que se llama El narcotráfico Presidente Lazo Ha sido muy franco Y muy directo Es una lucha Que la va a dar En beneficio De todos los ecuatorianos No va a ser sencillo No va a ser rápido Pero la vamos a dar No podemos pretender Que una sociedad Sea captada Por el narcotráfico Que nuestros niños No se sientan seguros Que nuestros jóvenes No se sientan seguros El presidente Está dando una batalla Muy fuerte Se pelea día a día Y ahí estamos Trabajando Usted claramente Lo ha dicho Los indicadores Han bajado Hay que seguir Esta lucha No ha concluido Y bueno El gobierno Está enfrentándola Con entereza Y va a seguir haciéndolo Otra de las luchas O combates Que el presidente De la república Ha dicho En representación Del gobierno nacional Que preside Es el combate A la corrupción En ese contexto Iván ¿Cómo vieron En el gobierno nacional Casa adentro El revuelo Que ha provocado Este famoso Paso operativo Danubio Que dejaría entrever Que se habrían estado Realizando actos De asociación Ilícita Además De tráfico De influencias Para poder A cambio de dinero Ofrecer puestos Claves En el sector Público Como por ejemplo En el sector De las aduanas Bueno Creo que la ciudadanía Debe tener algo Muy claro Fue los personeros Los directivos De la aduana Quienes presentaron La denuncia A la fiscalía O sea Fue el gobierno Quien En conocimiento De actos Que pudieran Ser de orden De corrupción Va a la fiscalía Y presenta Una denuncia Y es la fiscalía La que a través De sus investigaciones Toma las acciones Que debe tomar El gobierno nacional Sigue y seguirá Colaborando Con la fiscalía Nacional De manera De que no hayan Actos de corrupción Y si conoce De alguno Pues lo comentará Lo denunciará Y trabajará Con las autoridades Para que lleguen A conocerse Todos los hechos Que deba conocer La ciudadanía Iván Y hablando De todo aquello Que deba conocer La ciudadanía Algunas de las personas Que están siendo indagadas O investigadas Por parte de la fiscalía ¿Han tenido Algún tipo De acercamiento O vínculo Con algún funcionario De gobierno? Bueno No importa Quien sea El presidente Lazo Ha sido clarísimo La fiscalía Ha actuado Como ha actuado La justicia Debe actuar Si encuentra Los indicios Que debe encontrar Y el gobierno Va a estar ayudando Siempre Siempre Del lado De los que no Quieren ser Ni atados Ni llevados Por la corrupción Otro tema Que también Está cobrando Mucha fuerza Iván Y así Lo ha dejado Entrever El líder Del Partido Social Cristiano El abogado Jaime Nebot Es una propuesta De ir hacia El federalismo Este concepto De federalismo Que de acuerdo A lo que Él señala Cobraría Mucha fuerza En el debate Serio Por parte De todos Los actores Políticos Y sociales Porque considera Él Que está Defendiendo Esta tesis Que podría Apuntalar A un Ecuador Con autonomía Pero a la vez Con solidaridad ¿Qué comentario Le merece El federalismo ¿Cree usted Que pueda Combatir Los malos Efectos O los errores Que tiene El centralismo Yo creo Que el Ecuador Lo que tiene Que trabajar Es unido Luisa Somos un país Pequeño Que tiene Todo Para salir Adelante La división Por más Que sea En territorio Seguramente No va a ayudar A los problemas Que tenemos Los ecuatorianos ¿Por qué? Porque al final Del día Son mecanismos Que no logran Impulsar Y resolver Los problemas Que tenemos Pero tampoco Ha hecho La actual La actual Normativa Existente Hay inequidad Hay mucha pobreza Tenemos problemas En el orden De la salud Pública Problemas En el orden De la educación Problemas De seguridad No hemos fallado No deberíamos Ir a un cambio Pero siempre El Ecuador Ha resuelto Sus problemas Unidos Y creo Que debe ser Esa línea La que deba Seguir el Ecuador Juntos Resolviendo Nuestros problemas El Ecuador Tiene algo Impresionante Que cuando se une No hay nada Que lo detenga Y lo ha probado En su historia Toda su vida Así que creemos Que el Ecuador Unido Es el mejor camino Que tenemos Hacia adelante No el federalismo Entonces Unidad Bajo la diversidad Ha dicho Siempre No la diversidad Es lo que más Enriquece a nuestro país Pero esa diversidad Es mejor cuando funciona Y trabaja unido Ahora Hablando de trabajar unidos Hay un nuevo CAL Con nuevos integrantes Hay una nueva vicepresidenta En la asamblea nacional De la UNES ¿Cuál cree usted Que va a ser el destino Que van a tener Los proyectos Que busca impulsar El gobierno nacional Como en materia De seguridad social En materia laboral En materia de seguridad ciudadana ¿Cree usted Que tendrá Nacidero Con esta nueva asamblea ¿Podrán tenderse Los puentes de diálogo Que permitan La gobernabilidad E impulsar Ese proyecto de gobierno? El gobierno Del presidente Lazo Siempre ha Extendido puentes Para trabajar Y para dialogar Somos el gobierno Del encuentro Y seguiremos En esa línea Bueno Ahora le toca A la asamblea Expresarse A través de sus decisiones Ante los ciudadanos Tienen una responsabilidad Muy grande Todos los legidores Que están allí Fueron electos Por voto popular Por lo tanto Esperemos que ellos mismos Con sus decisiones Le digan A los ecuatorianos Si estamos dispuestos A trabajar Por sus beneficios Y hablando de decisiones Hicieron una reforma A la ley De comunicación Tenemos una nueva Entiendo que El gobierno nacional Se va a pronunciar En breve El gobierno nacional Se va a pronunciar Y el presidente Ya se ha pronunciado Sobre eso Obviamente La va a vetarla Porque no es una ley Que amplíe Ni que permita La libertad de expresión En todos sus contextos Y creo que el gobierno Lo ha dicho Desde sus inicios Y el presidente Ha sido claro Desde que ha estado En campaña Que va a hacer Respetar la libertad De expresión Hablando de propuestas Y de temas Que deberán ser debatidos En la asamblea nacional También se ha intentado O se va a promover Una reforma Al COTAG ¿Usted cree que sería pertinente? ¿Contarán con los votos Del oficialismo Para aprobar Esa propuesta Esa tesis social cristiana? Bueno, primero Debemos conocer Cuál es la propuesta Porque más allá De decirlo Y denunciarlo Es importante Conocer exactamente Qué es lo que se está proponiendo Este es un gobierno Muy serio Que valora Todas las acciones Que entrega A los ciudadanos Y que recibe De otros partidos Así que esperaremos Leerla Y poder pronunciarnos Una vez Conocida la propuesta Las mesas de diálogo Se reanudarán El día de mañana Entre el gobierno Y la dirigencia De la CONAE ¿Qué podemos esperar De estos nuevos encuentros? Bueno, primero Que los ecuatorianos Conozcan que hay Una buena forma De hacer política Y que el diálogo Es una herramienta Fundamental Para lograr Cosas que los ciudadanos Esperan Se continuarán En las mesas de diálogo Se sigue avanzando La mesa número dos Ya fue cerrada Con acuerdos Y al final del día Cuando los ecuatorianos Como te decía Luisa Nos sentimos En lograr cosas Para todos Cosas buenas Siempre salimos adelante Los asambleístas Están pidiendo Que se permita A sus delegados Ser parte De esas mesas de diálogo ¿Usted cree que La presencia De los representantes Del poder legislativo Sume o no? Yo creo que no debemos Politizar el diálogo Debemos dejar que Quienes están actuando Lo hagan Han sido mesas Muy coherentes Con mucha discusión Y que han llegado A acuerdos Y creo que ese es El mejor camino En ese sentido ¿Cuál es el mensaje Que usted le deja Hoy en representación Del gobierno nacional En este espacio Informativo Para Guayaquil Y para los ecuatorianos En general Como guayaquileño Como ecuatoriano En primer lugar Muy orgulloso De haber nacido En esta ciudad Que nos cobija A todos Seamos de aquí O no Es una ciudad Que crece Es una ciudad Que sigue pujante Que vive Cada día Con mucha intensidad En lograr mejores días Para quienes Nacemos aquí Y quienes venimos De otros lados A querer hacer nuestra vida Iván, muchísimas gracias Por su comparecencia Esta mañana Aquí en la noticia Primera emisión Luisa, muchas gracias A usted y RTS Por la oportunidad Un abrazo para todos Amables televidentes Ha sido la intervención Del señor Iván Correa Secretario de la administración Pública y de gabinete Presente esta mañana Haciendo importantes anuncios En este servicio informativo Nos vamos a una breve pausa Y enseguida regresamos Con más noticias En unos instantes Yo nací en esta tierra De las bellas palmeras De cristalinos ríos El paisaje es ideal Nací en ella y la quiero Y por ella aunque muera La vida yo la diera Por no verla sufrir Guayaquileño Madera de guerrero Bien franco, muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño De la tierra más linda Pedacito de suelo De este inmenso ecuador Guayaquileño No hay nadie Quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño No hay nadie Quien te iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción En mi tierra Hay mujeres muy lindas Y serenas Hay rubias Hay morenas Y todas son canción Por eso con orgullo Le canto yo a mi tierra Porque lo que ella encierra Es honra de Ecuador Guayaquileño Hola, seguimos aquí informando En la noticia Primera emisión Amables televidentes Como están celebrando Nuestra querida Guayaquil Por sus 487 años De fundación Y como ya estamos viendo Se encuentra nuestra querida Alison También con nosotros Acompañándonos Y con la señora Anita Villamar También Hola mi querida Rosita Anita Y no la huerfanita Sino Anita Villamar Pues nos tenemos En este preciso momento Instante Un espacio maravilloso De gastronomía Porque es importante Es importante decirles Que nos han acogido Con mucho cariño Que nos han abierto Las puertas En ese barrio maravilloso Quiero un aplauso Para ustedes Porque esos son Los guayaquileños Esto es Guayaquil El calor La comida típica Mira que rico Ya nos vamos a contar Como fue que hicieron Pero también Guayaquil es tierra De gente maravillosa De gente hospitalaria De gente cálida Hoy ese barrio nos acoge Y es un placer Poder hacer esta emisión Especial de la noticia Porque Anita Aquí donde ustedes la ven Es la representante O una de las representantes Compañeras de este sector Que movió cielo Mar y tierra Junto a todos los padres De familia Que están aquí Atrás de cámaras Para poder traer Esta deliciosa comida Este grupo muy lindo Que todos son vecinos Unidos Y además los niños Que han participado Todos son hijos De este sector ¿Cómo se llama la cooperativa? Cooperativa Pájaro Azul Bueno ahí estamos viendo Y de verdad Casi que literal Del mar a la olla Y de la olla al plato Porque aquí vemos Que hay camarón Hay pescado Miren aquí está El encebollado de pescado Tradicional Guayaco que se respeta Rosita Realmente come eso ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí El bolón Anita 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 Cuéntenos primero un poquito A ver ¿Desde qué hora están ustedes Preparando eso? Desde las 4 4 de la mañana 4 de la mañana ¿Cuántas personas hicieron eso? Ay qué rico Ahí Somos 29 participantes Ya Pero Nos reunimos entre todos Y todos estamos ahí Unidos Preparando cada plato típico ¿Cuál es este plato de aquí? Este de aquí es un bolón con mixto Este es mixto Y al huevito frito no le puede apretar Oh Dios Muy rico Delicioso El encebollado Ay qué rico Tiene harto pescado Y ese es albacora Típico Y huele riquísimo Y huele riquísimo Tenemos las humitas Mis favoritas También Rosalena Esas son mías Yo voy a comer de todo un poquito Me encanta el bolón Tenemos el bolón de queso Y el bolón de chicharrón ¿Y cuál es el secreto del sabor? Cuéntenos El secreto es el amor Eso El amor que se le pone en la cocina El amor Muy bien Anita Cuéntenos ¿Ya cuánto tiempo tienen viviendo usted en ese sector? Personalmente estoy 23 años 23 años Y de haber armado esta comitiva ya cuánto tiempo trabajando en conjunto Bueno, esta es la segunda vez que nosotros participamos y ganamos el concurso en primer premio Pero ¿Cuántos años de trabajo hay detrás de estos premios que hoy recibe el barrio? Mucho tiempo Bueno Anita, muchísimas gracias De verdad tenemos más para conversar con usted y con todos los compañeros que están aquí La gente de este barrio maravillosa definitivamente que son los mejores Vamos a probar Pero ustedes quédense en nuestra sintonía porque seguimos con más aquí en la noticia Primera edición Vamos a una pausa y regresamos con más Vamos a probar No se vayan Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Voy a contar que me pasó Yo era un turista que caminaba Por la avenida nueve de octubre Casi al llegar al malecón Amigos, televidentes contagiados de esta alegría Vamos a concluir la noticia primera emisión Pero tienen que seguir con nosotros porque continuaremos aquí en este barrio tradicional de Guayaquil Jardines de Pájaro Azul, mi querida Alison Así es y lo siguiente nos espera en este caso pues Noticias en la Comunidad A propósito de hoy conmemorar 487 años de fiestas de fundación en el puerto principal Nosotros nos encontramos donde se genera la noticia en exteriores Compartiendo con el pueblo, con la ciudadanía, con la comunidad Así que no se pierdan, ya venimos con más en Noticias en la Comunidad Mi querida Luisa Que piensen que estoy loco, ya no me importa No regreso a mi país